Por favor, pareces adolescente. Bueno, si los dos se lo están pasando bien juntos, ¿qué más da que no lo ames? Por favor, disfruta de la vida. Ahorita dale vuelo a la hilacha y... Y además, ¿quién te dice que luego no terminas enamorada de él como una loca, eh? Suele suceder. Yo voy. Celia, hablando del rey de Roma, ya llegó mi prospecto de futuro cuñado. ¿Qué tal, Celia? Carlos. Ay, bueno, yo voy a estar en mi recámara, pues si me necesitan, pero espero que ni me necesiten. Ya verás que la comida china no sabe igual en platos que en botes. Aunque también tiene su encanto. Bueno, tiene su encanto viendo la televisión o en la oficina. Que eso la hace de toda la supervivencia. Sí. Toma. Gracias. Ay, pues creo que sí me hacía falta un momento así, aunque no lo creo. Pero has estado muy presionada. La verdad es que nunca te he visto tan débil ni tan necesitada de descanso. Yo creo que un poco de cariño te va a quedar muy bien. Sí. Tú sabes que cuentas conmigo para todo, ¿verdad? Sí. Aunque... Te pediría que en este momento no te vayas a confundir. Por favor. Sí, tienes razón. Perdóname. Por un momento se me olvidó que... que ha pasado mucho tiempo, que las cosas han cambiado. Sí. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Gustavo Velasco, sí, ahí, ¿verdad? En tu corazón. Ok, aquí tienes todo, cámaras, aparatos de intercepción. Ah, vienen unos micrófonos, este, que pueden pasar tranquilamente por el detector de metales. Es tecnología de punta muy sofisticada. Son completamente planos. Ok. Mateo y Tarta van a estar por ahí merodeando la casa de Ramiro. Van a estar montando guardia. Cualquier cosa te van a avisar a ti también, ¿eh? Ajá. Otra cosa, Verónica fue a verme. Ella está segura que todo es un plan y que yo estoy haciendo todo esto para protegerla. Obviamente yo me mantuve en mi versión y... pues le hice tratar de ver que estaba en contra de mis principios, que había cambiado, que... pero recibió el e-mail que estos desgraciados andan robando por ahí. ¿No me cree? ¿Y qué crees que le vamos a hacer? La única forma de seguir adelante es alejando a Verónica de todo esto. Yo no puedo, no puedo sacrificarla. Si ella está cerca a mí, le van a hacer daño. Y no quiero que eso le pase. ¿Y ustedes quiénes son? Tenemos órdenes. ¿Qué pasa, señor secretario? ¿Dónde está el comandante Martínez? Salió una comisión. ¿Por qué no me informó de nada? ¿De qué se trata este operativo? Vamos a poner orden en esta brigada. Necesita una limpieza a fondo. Vamos a eliminar personal y usted me va a ayudar. ¿Quieres que te diga lo que estás pensando? ¿Estás muy tensa? ¿Te sientes un poco incómoda de que esté yo aquí contigo? ¿Sientes culpa, Verónica, por haberme cambiado por Gustavo Velasco y haberte equivocado? ¿Sientes que la vida sería muchísimo más fácil si yo no siguiera enamorado de ti, pero eso no lo podemos cambiar? Porque sí, sí sigo enamorado de ti. Tú quisieras que solo fuéramos amigos, pero eso no puede ser porque yo no me puedo resignar a solo ser tu amigo. Hola, mi hijita. Hola. Qué buena sorpresa, Esteban. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor. Discúlpenme que los moleste, pero quería decirte una cosa, mi amor. Yo los dejo solos. Gracias. Verónica, uno como que no termina nunca de aprender a ser padre. Esa necesidad de ser protector, de estar siempre al pendiente de que sus hijos estén bien. Estoy hablando de lo que me mostraste del email, en donde todavía piensas que Velasco es inocente de lo que te hizo. Mira, no te había buscado antes porque la verdad estaba demasiado enojado contigo, pero ya tomé una decisión. Por más que me enoje, no voy a interferir. Investiga lo que quieras, habla con quien quieras. Yo pienso que los hechos me van a dar la razón. ¿No fuiste a verlo? ¿No? No, papá. Qué bueno. No lo vi. ¿Te molesta que venga a verte? No, 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 no es eso. Es que me tomaste por sorpresa. Celia, es que... te fuiste sin decir nada. ¿O qué? Algo pasó, te ofendí, te molesté, hice algo mal. Pensé que... que para ambos había sido una noche muy especial. La primera de muchas que podemos pasar juntos. Y así fue, Carlos. Tú no hiciste nada mal, de verdad. Celia, yo no... no quiero que esta relación termine en una historia pasajera. a mí no me interesa despertar con una mujer que jamás voy a volver a ver en mi vida. Si... si yo te dije... que quería algo en serio contigo, no fue para meterte a mi cama. Fue... porque de verdad... eso es lo que siento. lo que pasa es que... creo que... tengo miedo de que salgamos lastimados. Celia, yo estoy dispuesto a correr el riesgo. Mira, no quiero presionarte, pero si no te hubieras sentido de la manera en que te sentí, no me atrevería a insistir. Apostemos por el amor y no por la soledad. eso es lo que quería decirte. Piénsalo mejor, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues, el señor Velasco le manda esto de prueba. Por el registro falso, pues, no, no hay problema, porque es indetectable, ¿eh? Y el... fin de semana podemos tener 20 con tocho borracho, acá. ¿20 acá? Sí. O, o bueno, 15, ¿no? Yo, yo dejo las llaves, yo luego vengo con el señor Barrientos a cerrar el ratón. Ándale, pues. ¿No? ¿A dónde vas, Tarta? ¿Me extrañaste? ¿Qué? Pues dice que, aunque es chocolate, el registro es indetectable y que el fin de semana nos pueden conseguir entre 15 o 20. Simón. ¿Eh? Sí, Simón, Simón. ¿Dónde está? ¿A quién le quieres ver la cara? Narco. ¿Qué crees que queremos estas porquerías para trasladarnos de qué cosa? No, yo no me soy mensajero del... ¿Quieres engañarme o qué? ¿Eh? ¿Del? ¿No? ¿Nin? ¿No? ¡Sáquenme este fenómeno de aquí! ¡Órale! Bien, 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 me fijó. Ya, señor. Ibañez. Señor. ¿Ya subieron las cajas con los videos? Sí, señor. Vámonos a rodar. Yo sería de la idea que revisaran primero el coche, señor. No voy a hacer una trampa. Bien. Tienes razón. Tal si tiene una bomba, ¿verdad? Para eso te alcanzo. ¡Ganzo! Dame a la gente que te dije que no se te olvide. Sí, señor. Ahorita que nos vayamos, lo estacionas y lo revisas a conciencia. ¡Eh, eh, eh! Señor, señor. ¿Qué? Yo manejo, yo manejo. No estoy tan borracho. No, no, no. No, no, no. Para eso estoy yo. Déjame desquitar mi suelo, ¿sí? No, sí. ¡Cálmate!